La vida de la naturaleza 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 Les doy la bienvenida con todo el amor del pioque a mi hogar Porque mi familia lleva muchos años viviendo en el campo Viviendo de una manera campestre Con mucha similitud a nuestros antepasados mapuches Longaví significa cabeza de serpiente Longcovilú Es súper importante entender que nosotros no estamos en terrenos que no hayan pisado nuestros antepasados Mi familia todas desde acá de Guimeo No recuerdo que mi familia me haya contado en algún momento que vino de otro lugar Siempre mi abuelito Arnoldo nos contó que siempre hemos sido de acá Desde Guimeo Estos eran nuestros lugares y son nuestros lugares y seguirán siendo nuestro hogar Desde siempre Así como nos cuenta nuestra lamien Marta Lupayante Todavía existen familias mapuche con un profundo arraigo en la mapu Recorrimos los sectores de Paso Cuñao, Yoyinco, Palmilla, Bodega, Guimeo y Catentoa Que albergan todavía numerosas familias mapuche que por cientos de años permanecen en la mapu Pero no son los únicos También nos encontramos para conversar con dirigentes y representantes de diversas organizaciones territoriales Para oír sus palabras O sea, su zungú Si se fijan estamos aquí sobre el año que marco Donde puedo producir mis hortalizas, criar mis cerdos Tener todos los productos en forma natural Nosotros los mapuche vivimos de la tierra Somos de la tierra, somos parte de la tierra Estamos ligados al 100% porque mapu es tierra, mapuche es gente de la tierra Gente de tierra Que valoramos nuestra tierra, queremos nuestra tierra, queremos cuidarla, rescatarla de como está hoy día Y me enseñaron primero que nada a quererla a Ñuque Mapu, a respetarla Porque ahora un huinca pesca un árbol, lo corta y lo corta Antiguamente nosotros teníamos que basarlo en la luna Teníamos que pedirle permiso a la tierra para cortar un árbol Acá yo siento que tengo de alguna manera una estabilidad emocional, física y espiritual Cuando estoy cerca de un árbol, cerca del laurel, cerca del olío De poder venir y decir que puedo sacar una medicina de las plantas y curar en forma de cataplasma a alguien con una herida abierta Y que esa persona se vaya contenta Si no estoy en la tierra me muero Eso es lo que pasa, la tierra es vida Y eso simplemente es lo que yo creo que mi familia siempre ha tenido Esa conexión con la tierra porque la tierra es vida para nosotros Ustedes saben que primero es el respeto Y lo más bonito es respetar Bueno, no sé para él, pero respetar a las personas se encuentra mejor Empoderarse de lo que significa ser Mapuche De la raíz que tenemos y del futuro que tenemos por delante De las raíces que tenemos que hacer que den frutos Donde no hay que decirle al Mapuche que se reconozca ser Mapuche Nosotros por esencia somos Mapuche Por esencia nacimos en Mapuche, nos morimos en Mapuche Así que espero que en la séptima región algún día se logre eso Abrazar la cultura a ser parte Aparte de decir yo tengo origen en Mapuche, yo soy Mapuche Mientras escuchamos con atención y respeto lo que nos conversa nuestra Lamia en Scarlett Acerca de la identidad Pensamos en el poder de la palabra Entonces en Mapudungún decimos Incheta Mapuche Que quiere decir yo soy Mapuche La forma correcta de vivir para el Mapuche Es el kumemongen O buen vivir Reflejado en la relación íntima y respetuosa con la Mapu y sus ciclos Ahora mismo viene el huetripanto Que el huetripanto es el inicio de un año nuevo Donde se empiezan a preparar los terrenos Donde nuestras gallinas empiezan a cambiar de pluma Empiezan a poner Donde nosotros este mes de junio celebramos nuestro año Mapuche Y a través del solsticio de invierno Alcanzamos nuestro mayor esplendor Donde se renuevan todas las fuerzas de nuestra naturaleza Donde comienza un nuevo ciclo de vida para la tierra Siempre en la vida hay ciclos Y nuestra naturaleza, nuestra madre también tiene sus ciclos de todo Todo empieza ahí en su siembra, en su brote, en su cosecha Y el pueblo Mapuche se representa mucho porque es un grupo muy respetado hacia la tierra Siempre se invoca y se da la gracia por todo De saber cuándo se cortaba un árbol, cuándo se plantaba un árbol, por qué se cortaba Y por qué se plantaba un árbol Entonces la conmovisión Mapuche, no solo un Mapuche, muchas cosas, todo lo natural es la conmovisión Mapuche Muestra de este equilibrio es que los Mapuche de este territorio construimos nuestra ruca de quincha Quincha es un sistema de construcción que mezcla las fibras vegetales y la paja con el barro Barro se dice botra, por lo que casa de barro es botrarruca No, la tierra a uno le da mucho, mucho poder, por lo menos a uno le da Si usted siembra una tierra, siembra, cualquier siembra, trigo, por otro que más, la papa que sembra más para acá Esa cosa es un alimento para uno, no solo para uno, para todo Entonces si a uno le entregan y le dan un pedazo de tierra ya o aquí Tiene que tratar de arreglarla Tiene que tratar de trabajarla y sacarle producción a la tierra Para poder vivir como corresponde Don Luis Lucumilla, hombre con muchos años de experiencia en la Mapuche Nos habla de la importancia de trabajar la tierra, estar en ella Para nosotros la Mapuche no es solamente la tierra misma en la que pisamos Sino que otras dimensiones hacia arriba y hacia abajo También esos espacios llevan esta denominación Minchemapú, la tierra de abajo Nanmapú, la tierra que pisamos Wenumapú, la tierra de arriba Y Calfú Wenumapú, la dimensión lejana desde donde vienen los Mapuches El hombre era escrito con nosotros y los enseñaba que nosotros fuéramos como ellos Eso es lo hecho Sean así como yo y así hemos estado siempre No ha salido nada más Es que ellos eran muy cerrados antes Son cerrados Que no... ¿Cómo le quiero decir? Que no le conversan a la familia De qué recinto vienen ellos, de qué parte, de qué... Todas esas cosas Que pertenecen a darle una declaración a su hijo Y decirle, mira, yo soy de tal parte Y nazco de tal parte Y no le conversan eso Y eso es lo que le falta a uno Que hasta hace un tiempo atrás no tenía ni idea Que eran costumbres Mapuches No lo sabían Las nuevas generaciones Pueden optar por Por algo que siempre los va a contener Algo que siempre los va a recibir con los brazos abiertos Que es esta cultura maravillosa Entonces, siento que Ya yo, por ejemplo Me veo reflejada en uno de esos niños Y siento que ya ellos no están solos Ya alguien les va a enseñar Les va a decir que todo lo que las mamás o los abuelos Les contaban del campo Es parte de ellos No porque sean del campo Sino que porque traen raíces Mapuches Las familias Mapuches ancestrales de la región del Maule No teníamos una identidad fortalecida Debido a diferentes situaciones Tanto históricas como culturales En ello radica la importancia de la educación Ya que si tenemos la posibilidad De conocer nuestra cultura originaria desde pequeños Valoraremos con fuerza nuestro propio ser Es crecer con autoestima La lucha es activa diariamente con el gobierno Con varias identidades del estado Por el tema de las tierras Se usurparon muchos terrenos Todavía el gobierno no da razón por eso En mi comunidad hay muchas personas De hecho mi papá tiene muchos terrenos usurpados Y nunca se ha podido lograr eso Espero que algún día se dé solución Se busque alguna solución Porque como dije anteriormente Nosotros los Mapuches somos de la tierra Y dependemos de la tierra Yo creo que eso es una deuda Una deuda del gobierno hacia nosotros Que tiene de no reconocer nuestros orígenes Pedirle al pueblo Mapuche que siga la resistencia Que siga luchando por sus derechos Que sigamos luchando por nuestros derechos Que alcemos la voz Para que las autoridades respeten Lo que tienen que respetar Esas son leyes Que están constituidas hace muchos años Lamentablemente se han ido apagando con el tiempo Porque van quedando muchas personas Que ya no quieren luchar frente a esto Porque es muy potente la lucha contra ellos Estamos en desigualdad de luchar Pero queremos nosotros como pueblo Mapuche Que respeten lo que va quedando O sea ya nada más Y ya nos han quitado mucho Por favor dejarnos con lo que tenemos Luchar, poder generar mucho más futuro En nuestra naturaleza Están dañando nuestra madre Están dañando nuestras raíces Cuando se daña la madre Se sufren los hijos, se sufre todo Entonces esa es nuestra lucha Resistencia más que el pueblo Mapuche Unirnos, seguir adelante luchando Como se ha luchado por décadas, por siglos Y lograr que también en la séptima región Algún día Hayan comunidades reconocidas Mapuche Que hayan lof Mapuche Que hayan Que recuperemos nuestras autoridades ancestrales Ya sea el consejo de ancianos Los loncos, las machis Que yo creo que la machi Comple un rol fundamental en nuestra cultura Porque se está perdiendo eso de lo ancestral Aquí en la séptima región La palabra lof A la que hace referencia La Lamión Francisca Curigual Implica las familias La comunidad La tierra Los animales Plantas Y fuerzas espirituales Que están en la mapu Todo esto es lo que compone Un lof Mapuche Cuando habla de la machi Autoridad espiritual Del pueblo Mapuche Decidimos ir a visitar La piedra de la machi La que da el nombre Al lago Machicura La piedra Es un lugar de gran importancia Cultural Espiritual Para los Mapuche De esta zona Al llegar Nos encontramos Con una lamentable noticia Esta piedra ritual Que contiene alrededor De 80 tacitas O orificios Que la machi utilizaba Para realizar Sus rituales vinculados A los espíritus protectores Del agua Llamados Nienko No fue considerada Como un espacio Digno de ser protegido Y valorado En el informe De impacto ambiental Que evaluó Los posibles sitios De interés patrimonial Que pudieran haber En este terreno Donde prontamente Se construirá Un parque fotovoltaico En la comuna de Colbún Esta situación Nos demuestra La falta de preocupación Por parte de las empresas Por proteger Y resguardar Los sitios sagrados De los pueblos originarios La tarea pendiente De parte de las autoridades Chilenas Y la obligación De los Mapuche Como defensores De su cultura A realizar acciones concretas Para su protección Por todas estas situaciones Como Mapuche decimos En Calla Intain Mapú Defenderemos Nuestra tierra Se basaban mucho los Mapuche Antes por el sueño Por el peuma Que de acuerdo a sus sueños Ellos actuaban Yo siento que nosotros mismos Los Mapuche Nos hemos dado a respetar Nos hemos pedido Que se respete Nuestra Ñuque Mapu Porque no se cuida Con el futuro No vamos a tener naturaleza Yo creo que eso es lo principal Que tenemos como Mapuche La naturaleza Siento que ese es nuestro deber Somos guardianes Para mí Yo eso soy Soy de la tierra La tierra Soy parte de Pero esta red Energética de amor Creadora de todo Me hace ser guardiana de Y yo lo llamo a cuidar La tierra Porque si no El día de mañana No vamos a tener En qué trabajar De dónde Autosustestarlo No sé Por sacar nuestra comida Nuestras verduras El agua Con estas reflexiones En torno a la protección De la Mapuche Comenzamos a despedirnos No sin antes agradecer A las familias Que con gran cariño Nos recibieron en sus casas Y aceptaron ser entrevistadas Y compartir sus reflexiones Sobre la Mapuche Los invitamos Para el próximo capítulo En que descubriremos El conocimiento Mapuche Y los sitios De valor cultural Desde la perspectiva Del co O sea El agua Peucaial Nos vemos Al coligo azul Sus manos le cortaron Al coligo azul Sus manos le cortaron Y sus sangre altiva Y sus sangre altiva Semillas Regaron Y sus sangre altiva Semillas Regaron Cuando fueron flor, las deshojaron Cuando fueron flor, las deshojaron